Y esto es interesante, y esto suena a zona de guardado Esto suena a zona de guardado Suena a zona de guardado Estamos en la sala de partos, pero del mundo bien Una bañera, ahí está para guardar, guardaré Guardaré, aunque he gastado cositas He gastado cositas, pero guardaré Y aquí no parece haber nada más Pero bueno, estamos consiguiendo avanzar Que antes estaba como un poco atascado porque no sabía que había que hacer Y no había visto que podía Derrustear los engranajes de la puerta de abajo Solo había visto los de arriba Vale, vamos a guardar la partida Aunque haya habido poquito avance, ha habido avance Y todavía, sobre todo que tengo tres cintas Así que puedo permitirme malgastar una, digamos Vamos a guardar el archivo B Por ejemplo Let's go A ver si comenta algo No comenta nada esta vez Ya tengo el gato en la puerta Salón del ala este ¿Estará el gordo por aquí? Vamos a ver Ojo Qué bonita estatua de las gemelas Qué bonita estatua Mola muchísimo O sea, escultura Hay un enemigo por ahí en el fondo, se le oye Una pintura al óleo de un arcángel blandiendo un árbol Como me molan Las esculturas en mármol Me molan un huevo Pero Estar en una casa por la noche con esculturas de mármol de estas Daría miedo Igualmente este tipo de Soy negado para el arte No entiendo de arte No entiendo de literatura No leo libros No entiendo de arte No veo cuadros No sé nada de arte, ¿vale? Pero eso no me Incapacita para que me guste Entonces, esculturas de este tipo y demás Con sus detalles de la hostia y demás Están guapísimas Pues eso Antes de nada Tengo que decir que Starcraft 2 es gratis ¿Cómo me gustaría que alguien juega a Starcraft 2? Pero no, no se puede tener toda la vida Hay cosas en las que te tienes que resignar Es como si eres estéril Y quieres tener un hijo Por mucho que la metas Tus bichitos no quieren jugar a Starcraft 2 En lo que hay Eso no Mierda, eso Vale, entonces Tenemos espermatozoides Eso es Tenemos un enemigo ¡Ojo! Diario de María Waldo Cuando no tengo ni un puto ojo para leerlo Y son cuatro páginas 14 de noviembre de 1980 William se han llevado las chicas ¡Ojo! Padre puso un sedante en mi bebida Pero afortunadamente me di cuenta antes de tragarlo Lo engañé haciéndole creer que estaba durmiendo profundamente Luego me levanté y crucé el pasillo hacia la sala de reuniones Donde podía ver la luz debajo de la puerta Puse mi oreja contra el metal Y pude escuchar la voz de mi padre entrelazada con la de otros hombres Tú estás listo para el ritual Las chicas de Wildberger han sido llevadas al templo Dijo una voz desconocida Perfecto, si todo sale según lo planeado Seré el próximo líder de la secta Pollux Y juntos traeremos a nuestro salvador al mundo El boss final va a ser un puto demonio Respondió mi padre Después de eso Caminaron en fila hacia el mausoleo Debo rescatar a mis niñas Si no regreso con ellas Espero que puedas perdonarme Sé que harás lo correcto Te quiero El último mensaje de María Wildberger Para su marido Que estaba de viaje Por eso tiene sentido Que ahora esté muerto Se lo han cargado al volver Su marido volvió de viaje Se encontró que sus hijas estaban muertas Que su mujer estaba muerta Pero entonces eso Haría que la protagonista no sea una de las gemelas Porque estarían muy creciditas No, no, no O el padre está en el ajo O no puede ser que haya estado 10 años fuera de casa El padre está en el ajo O no está muerto O no se han puesto ahí el cadáver como para despistar Pero Le he dado una ¿Por qué? Ah, porque estaba bajo Pues he malgastado un montón de municiones Porque falla un montón de tiros Ah, una pintura al óleo de un arcángel Blandeando un arma Ese no es el vídeo de hoy Pero bueno El vídeo de hoy es una mierda De hecho Ah Tengo que actualizar ese bot Más a menudo Ok Podemos continuar Y creo que estoy escuchando otro enemigo al fondo Así que vamos a equiparnos La cada vez Con menos munición Lanza Pollas De clavo Estoy muy jodido de municiones Y cada vez más de curaciones también He malgastado dos tiros Joder Se supone que estaba viniendo Vale, me han gastado tres tiros A la tonta Está arriba Yo creía que estaba viniendo a por mí Es que no quiero gastar vida Ojo Vale Investigamos el round más adelante Primero quiero matar al enemigo Ahora me ha visto Está girando la esquina Está bajando las escaleras Ahí está abajo No, no me da tiempo a hacer hit and run No me da tiempo a hacer hit and run Así que voy a gastar casi toda la munición Que tengo en lanzaclavos Y además Una curación Estoy gastando todo lo que me queda Como revivan a su señor Tochungo Estoy jodido Solo me quedan siete clavos Dos balas de escopeta Y Tres botiquines Lo bueno es que me guardo las curaciones buenas para el final Revisaré El reloj Después de revisar La planta de arriba Una pintura Lo le doy un arcángel Blandiendo un arma Esto va a ser Las armas son las manijas del reloj Porque hemos visto ya Varios cuadros Del arcángel Blandiendo el arma Y tenemos un reloj Son las armas Lo he visto por esa lanza Son las armas Las agujas del reloj Porque eso El arma destaca ahí De la hostia En el cuadro Tendremos que colocar Las tres manijas Como está En las tres fotos De arcángel con reloj El día de nuestra salvación Finalmente ha llegado Esa es La Virgen María Con Jesucristo En el pesebre Ahí está El buey Y faltaría la mula San José Los reyes magos Lo reconozco esto No por algo fui a un colegio de monjas Esa es una escena bíblica Esa es una escena Coño Es el nacimiento de Jesucristo Y habla del salvador Que era Jesucristo En la religión católica Puerta abierta ¿Quiero entrar aquí? ¿O quiero investigar antes lo del Lo del reloj? Esto sería como Y25 Y eso parece un minutero Porque es muy largo Sería como Y25 Necesito mirar Los otros dos cuadros Antes no me había fijado Pero ahora me voy a fijar Esas son las horas Porque es corto La Gladius Que lleva en la mano Llevan diferentes armas Esto es una Gladius Y estaría como en Menos cuarto o menos 20 Menos cuarto o menos 20 Las horas Y 25 los minutos Y los segundos O los segundos Y los minutos Deberían estar aquí Vale Los segundos son más largos O sea que 25 segundos Eso sería recto O sea Y cuarto Y cuarto Y 25 Y menos 20 O sea los minutos son Y cuarto Los segundos Y 25 Está claro que son las manijas O sea Esto es una par Recta normal Lleva El otro una Gladius Y el otro lleva una lanza O sea Lleva espada normal Espada corta Espada larga Las tres manijas De un reloj Son cada una De diferente longitud Esto es muy visible Muy visual Muy fácil de ver Se está moviendo el El reloj Estoy yo mareado No Es la cámara del reloj La que se mueve Joder Vale Abrimos esto Y ahora podremos mover Las manijas Digo yo O no Ah vale Con esto Podemos cambiar La fecha También O sea Vamos a necesitar La fecha No solo La fecha Y el mes También podemos cambiarlo Ojo Vale Habíamos dicho Que las horas Eran La más corta Que era la Gladius Y la Gladius Estaba en Menos cuarto Menos veinte Creo Vamos a probar Con menos veinte La lanza Era y 25 Que era la más Larga Eran los segunderos El segundero Y el minutero Estaba en Y cuarto Porque estaba Repto Ojo No me deja Girar más Ah no Me he equivocado O sea Que en teoría Debería ser así A no ser que me haya Equivocado En las horas Que sean Una más Pero ahora me falta El día y el mes O sea que no es tan fácil Me faltan el día y el mes Puede que sea El día y el mes De la última Anotación del diario Que acabamos de pillar Puede que sea eso O puede que la respuesta Este en la siguiente puerta Pensé que íbamos A tener un puzzle fácil Pero Nos faltan datos Nos falta El día y el mes Vale y aquí está el gordo Eh Sé exactamente Donde estamos Por ahí Es el otro lado Del cuadro de calaballo Que nunca estuvo abierto Hubo un Un stream En el que yo pensé Que sí que habíamos ido por ahí Pero no Nunca había estado abierto Esto conecta Con lo del cuadro de calaballo Quizá Aunque esté el gordo Acechando Puedo Me da tiempo A mirar el cuadro de calaballo Y ahí quizá Tengamos el resto de la pista Judith Decapitando a Olorfernes Pintado por calaballo En 1602 Nos presenta a Judith Decapitando al general Sirio Olorfernes En su tienda Después de Encantarlo La recreación de la obra De calaballo Es sobresaliente Casi parece El original No tengo ninguna pista Pero el cuadro Ojo No, no está el gordo ahí El cuadro En sí O sea La leyenda en sí No nos da ninguna pista Pero el cuadro Tiene una espada Igual Es una especie de sable Tiene una hoja ancha No es como la gladius Ni la espada recta Es una especie de sable Tiene Como un sable De estos Un alfange Se llama Creo Un sable De origen Árabe No está aquí ¿No? El gordo 1602 Puede ser también leído Como 16 del 2 Y eso puede ser una fecha Si lo hago a la primera Soy un genio 16 del 2 16 de febrero Y ahora Tengo que recuperar Las Manijas Era Y cuarto La Más Suponiendo que las manijas Estén bien Claro 360 posibilidades Lo bueno es que De estas posibilidades Lo podemos hacer así No me apetece pensar hoy Gente Estas posibilidades Pueden ser Checadas Muy rápido Debo tenerla manejada Malpuesta Porque He probado todos los meses Y todas las posibilidades Así que Pues será 25 de diciembre Fun 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 Putos Villancicos Como los odio Si había parado en el 15 Y digo Hostia He acertado Pero no Diciembre Último mes Let's go Ojo Que susto me ha metido Si que era el 25 de diciembre Fun 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 Que hijo de puta No pensar No pensar Que bien El 25 de diciembre Oh Ahora acabo de entender el puzzle Era muy fácil Se me había olvidado Completamente Que habíamos visto Un cuadro más al fondo El Salvador Habíamos visto A Jesucristo Claro que era 25 de diciembre Era obvio Padrú Padrú Lo volvió a hacer Sep Era obvio Pero como tengo el cerebro Como lo tengo Se me había olvidado Que yo había reconocido La imagen Era un cuadro de Del nacimiento de Jesucristo En el pesebre Se lo había dicho Luego Me he puesto a investigar La otra puerta Y demás Y se me había Y He visto bien Que Las armas de los cuadros Indicaban las horas Pero Claro El nacimiento de Jesucristo Es el 25 de diciembre Joder Igualmente lo he sacado sin pensar Pero Coño Hubiera caído En cuanto hubiera vuelto a ver el cuadro Necesito una fecha El salvador 25 de diciembre Estaba clarísimo Pero bueno Ahora He quedado como un gilipollas Ahora A posteriori Cualquiera lo sabe He quedado como un gilipollas Ya Pero bueno Es lo que hay Espera Tengo que volver a activar el coso Porque había que cogerle algo de la mano Yo creo Así que tengo que repetir esto 25 de diciembre No Está bien Espera Entonces Eso es Dámelo Y aquí tenemos el ojo Por eso Dije antes lo del ojo Aquí tenemos el ojo Gente Claro Tenía aquí una fecha muy clara Estoy Estoy su normal Tío No me funciona El 25 de diciembre Sí Aquí tenemos la La imagen del nacimiento de Jesús Aquí está la fecha Teníamos los minutiros Y la fecha está Y yo Me salía a ver el otro cuadro El cuadro de Caraval Yo digo ¿Será con algo de esto? Había olvidado completamente Que estaba este cuadro Lo había olvidado Ese ojo Sabemos exactamente Donde va Me estoy quedando sin cinta Se he guardado dos veces hoy Quizá he guardado demasiado Pero Tenemos avance Tenemos un poquito de avance Archivo C Aceptar Voy 1 Aceptar